Himnos cristianos, en luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un nuevo espacio, un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros, himnos cristianos, hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que adore. Himnos cristianos, en luz en la mañana, tu canal cristiano de radiodifusión, una voz de salvación, a tu corazón, que Dios os bendiga a través de este programa. Himno, te lo amo, oh Dios. Letra de William Patton McKay. Traducción, Henry Craig. William Patton McKay nació el 13 de mayo de 1839 en Montrose, Edimburgo, Escocia. Patton cuenta acerca de su niñez. Mi amada madre era una mujer piadosa, santa, que muy a menudo me hablaba del Salvador, y muchas veces la vi orando de rodillas por la salvación de mi alma. Pero nada logró causar una impresión profunda en mí. A medida que crecía, me hacía más rebelde. A los 17 años dejó su casa paterna para estudiar. Su madre, preocupada por su vida espiritual, le regaló una Biblia y en la primera hoja escribió el nombre de su hijo, el de ella y un versículo. McKay estudió medicina en la Universidad de Escocia. Un día, en medio de una borrachera, vendió la Biblia que su madre le había regalado para comprar más licor. Luego de graduarse, llegó a ser un médico exitoso y trabajó en el hospital más grande de Edimburgo. Fue entonces cuando un incidente cambió su vida para siempre. Un día trajeron al hospital a un hombre gravemente herido. Su caso parecía sin esperanza. Y él parecía darse cuenta de ello, puesto que estaba completamente consciente y me preguntó cuánto tiempo le quedaba de vida. Le di mi opinión de la manera más prudente que pude. ¿Tiene algún familiar a quien podamos notificar? Le pregunté. El paciente negó con su cabeza. Solo tenía un deseo y era ver a la señora que le había arrendado una propiedad porque le debía una pequeña suma de dinero. Y también deseaba despedirse de ella. También solicitó que dicha señora le enviara el libro. Yo iba a verlo regularmente al menos una vez al día. Lo que más me impactaba era la expresión constante en su rostro de calma, casi de felicidad. Luego de la muerte del hombre había que resolver algunos asuntos con relación a él y se requería que estuviese presente. ¿Qué hacemos con esto? ¿De qué libro se trata? Pregunté. Es la Biblia del pobre hombre. La leyó mientras le fue posible y cuando ya no pudo, la guardaba bajo la cubierta de su cama. Al tomar la Biblia en mis manos, no podía creer lo que veía en mis ojos. Era mi propia Biblia. La Biblia que mi madre me había regalado cuando me fui de la casa de mis padres y que luego, cuando estaba corto de dinero, vendí por una pequeña cantidad. Todavía tenía mi nombre en ella, escrito por la mano de mi madre. Observé el precioso libro con un profundo sentido de vergüenza. Le había dado comodidad y esperanza al desafortunado hombre en sus últimas horas. Para él, había sido una guía hacia la vida eterna y le había permitido morir en paz y alegría. Y este libro, el último regalo que me dio mi madre, lo había vendido por un precio ridículo. Sobra decir que recuperar mi Biblia fue el motivo de mi conversión. Mackey fue ordenado en la iglesia presbiteriana y en 1868 fue nombrado ministro de una iglesia. En el mismo año en que se casó con Mary Lawton. Escribió varios himnos, entre ellos, en la célica morada, un himno con aire melancólico que habla del deseo de llegar a nuestra morada celestial. Y también el que hoy toma lugar en el programa de himnos cristianos, Te lo amos, oh Dios, escrito en 1863. Lo amos, oh Dios, con alegre canción, porque en Cristo, tu Hijo, nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. A ti, oh Señor, que tu trono de luz has dejado por darnos perdón en la cruz. Te damos, Lord, santo consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. William Patton Mackay falleció en un accidente el 22 de agosto de 1885 en Portre, Escocia. Lo amos, oh Dios, con alegre canción, porque en Cristo, tu Hijo, nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Tu trono de luz, tu trono de luz has dejado por darnos perdón en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor, que nos llenas de gozo y santo consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te adoramos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. A la Trinidad, entonemos canción, que es la fuente infinita de gracia y perdón. Aleluya, te adoramos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Bendito Señor. Bendito Señor. Bendito Señor. Bendito Señor. Gracias.